Hoy es el Día Internacional del Guía Turístico, este día 21 de febrero. Se celebra desde el año 1990, cada 21 de febrero en todo el mundo. Esta fecha fue elegida por ser el día de la creación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo. Para ello vamos a hablar con Elena Salico, o Salico, la verdad que le vamos a preguntar bien cómo se pronuncia, por este día. ¿Cómo le va Elena? Muy buenas tardes. Rafael Fede, Ricardo Ceronero la saludan en Radio Dime. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué tal Rafael y Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo se dice su apellido? ¿Sálico o Salico? Salico. Salico, con acento en la A. Ah, perfecto. Acento en la A. Bien, bueno, es un día muy especial para quienes son guías profesionales como usted, Elena. Sí, la verdad que sí, estamos celebrando y la celebración nuestra es trabajando. Yo ahora en un ratito voy a llevar gente a Tigre para que tengan un cóctel en el Museo del Tigre que es tan bonito, el Museo de Arte del Tigre. Claro, claro. Y hay algunos otros festejos, por ejemplo, que haga la Ciudad de Buenos Aires. Usted es guía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, nosotros somos guías registrados en el Ente del Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos una credencial que nos identifica y eso nos hace, bueno, estar acreditados justamente para poder trabajar en la ciudad. Y lamentablemente notamos mucho intrusismo en nuestro trabajo y, bueno, estamos tratando de combatir y luchando contra eso, ¿no? Para que, porque es una carrera de tres años. Claro. Y, así que, bueno, estamos tratando de que los guías den calidad de servicio. Hay muchos estudiantes, muchos estudiantes que están estudiando guía, hay muchos institutos, eso demás. ¿Hay superpoblación, Elena? No, yo creo que no, que está bien la cantidad de días de turismo. Yo estoy dando clases, además, en la carrera que tiene el gobierno de la ciudad, que es gratuita, así que si hay algún interesado en estudiar turismo, esta carrera se dicta en Gaona y Cuchacucha, en pleno caballito. Y, bueno, son tres años o cuatro años, depende del ritmo de cada uno. ¿Son títulos oficiales, Elena? El título oficial es guía por especialización en la ciudad de Buenos Aires. Tiene materias muy interesantes, como arte, historia, yo doy inglés, también tiene portugués, así que se valora mucho los idiomas también. Y hablando de idiomas, ¿cuál es el requisito para ser un guía profesional? Como usted, Elena, ¿cuántos idiomas se debe saber? No, no, realmente no hay un requisito. A uno le van poniendo, digamos, en la credencial unas banderitas que acreditan el idioma que habla. Hay gente que habla solo castellano y trabaja mucho con españoles o gente de Latinoamérica, pero mientras más idiomas uno tenga, es mayor cantidad de trabajo. Claro, porque Argentina es un país donde se reciben turistas de todo el mundo, no solamente de habla inglesa. Claro, claro. Sí, no, hay mucha gente de Rusia, de China estamos viendo bastante, japoneses, alemanes, franceses. Bueno, esta es la época de mucho trabajo. De septiembre a mayo es cuando más se mueve el turismo, es más lejano, digamos. Oye, Elena, no tiene nada que ver con el Día Mundial del Turismo, pero sí por ahí de pronto ustedes son guía de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el viceministro, el vicejefe de gobierno porteño, conjuntamente con Gustavo Santos, el secretario de Turismo, presentaron y mostró las nuevas medidas de seguridad que busca mejorar la estadía de los turistas, especialmente para turistas extranjeros. ¿Es Buenos Aires una ciudad segura? No, no, para nada. Nosotros tenemos como un chat de guías en la que vamos comentando la cantidad de Rolex robados en esta temporada, asaltos de motochorros y la verdad es que mucha gente se va acostumbrando a todo eso y ya no es tan segura como era antes. Así que voy a estudiar las medidas que dijo Santilli y esperemos que me caigan ahí porque hay puntos claves como la flor, por ejemplo, el cementerio de la Recoleta, la boca. Retiro. Retiro, pero no vamos con turistas ahí. Plaza de Mayo, son súper frecuentes los robos en esta zona. No, digo más que nada por la cercanía a la villa que hay en Retiro, que está en la Plaza San Martín. No, los gastajeros no van ahí. Claro, claro. Santilli dio hincapié y dijo que va a trabajar con un programa denominado Ojos en Alerta. Queremos agregar los ojos de todos los ciudadanos. El objetivo nuestro es sumar a todo el sector hotelero, gastronómico y los guías turísticos para que sean nuestros ojos y en cinco minutos podamos estar en el lugar donde haya un problema. Esto fue en grandes rasgos lo que se presentó hoy en el programa. Bueno, yo formo parte del Foro de Profesionales en Turismo. Y vamos entonces a ponernos en contacto porque nosotros como guías vemos cotidianamente todo este tipo de atracos y donde suceden la mayoría. Claro. Los delincuentes se dieron cuenta que no había que atacar en zonas rojas como lo es Constitución, Retiro, sino que había que atacar a Recoleta, como mencionabas antes. ¿Cerca del cementerio hay muchos robos también y en microcentro? Sí, sí. La flor es impresionante. Ni queremos parar en la flor. Además, los fines de semana es liberado. La mayor cantidad de robos sucede los fines de semana. ¿Puede decir que la policía hace caso omiso al tema? Porque hoy también presentaron una alerta... Estarán en los partidos de fútbol o cosas por el estilo. Yo entiendo que hay que custodiar eso, pero tampoco hay que cuidar al turista y a la gente común. Claro, sí. La verdad que es un tema muy complicado, un tema a debatir realmente que se tiene que tomar el toro por las astas también. Además, que se trabaje directamente el tema de seguridad, pero hay leyes también que son difíciles, porque los motochorros hoy entran por una puerta y salen con una fianza de 700 pesos, salen al otro día. Sí, sí, tal cual. Hay muchos ejemplos de eso. ¿Se tiene, Elena, un promedio más o menos de qué cantidad, qué porcentaje de turistas extranjeros son robados en Argentina, o más precisamente en la ciudad de Buenos Aires? No sé si hay una estadística, pero yo te puedo decir, la semana pasada tuvimos un grupo de 100 personas, a uno le robaron un Rolex ahí frente a la flor. Y eso que nosotros le decimos a los pasajeros que no lo usen. Otra colega también comentó, digamos, uno o dos Rolex por semana es lo que más roban. ¿Y la Defensoría Elena del Turista actúa como debe actuar o le está faltando? La Defensoría de Turista te da el teléfono de la comisaría a la que tenés que camar, y la comisaría sirve como estadística, y además, en general, el guía tiene que acompañar al turista porque nadie habla de ninguna otra cosa más que castellano. Entonces, a nosotros nos da un poco de bronca que no se prevenga, y que tengamos que ir a la comisaría una vez que ya pasó el robo. Pero también pasa en Plaza de Mayo que uno baja con la gente y por ahí al chofer lo distraen preguntándole alguna cosa y uno aprovecha, sube arriba del bus y empieza a sacar cosas por la ventana. Esa modalidad también la hemos tenido, y bueno, ahora estamos tomando todas las precauciones. Y para ustedes, los guías seguramente deben estar federados a través de alguna federación o alguna asociación. Elena, ¿cuáles son las propuestas de ustedes para el gobierno? Es decir, el gobierno más que nada de la ciudad. Sí, yo creo que es estar en los puntos críticos y prevenir en vez de después que sean parte de la estadística, porque nadie resuelve nada. A la pasajera que le robaron el Rolex no se le van a devolver, además la tiraron al piso, eso es lo más grave. Por suerte no se rompió nada, pero se podía, era una señora de unos cerca de 75, 76 años, muy frágil esa, pero por suerte cayó bien y no se rompió nada. Entonces uno termina agradeciendo que no le haya pasado algo, alguna cosa mayor. Estamos hablando con Elena Sálico del Día Internacional de Guía Turístico. Ella es guía y estamos hablando de qué significa ser guía y además estamos hablando de un tema, una problemática muy grande realmente, que es el tema de la seguridad turística, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y qué es ser guía de una ciudad tan importante como Buenos Aires? Ves el desarrollo del turismo en la República Argentina, últimamente esta devaluación, la gran devaluación que tenemos en la moneda argentina, hace que venga, se equipare un poco la balanza. Muchos decían que esta temporada para el turismo nacional iba a ser muy buena, pero no ocurrió tanto. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en cuanto al turismo extranjero sí está viniendo más, porque les conviene un poco esta especie de evaluación. Así que notamos un cambio y bueno, se están haciendo algunas promociones. Yo años anteriores participé en promociones del ImproTour y del Ministerio de Turismo en distintos países, como Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, a Finlandia, para explicarle a los agentes de viaje de ahí que sí es argentino. Fuimos a la India, donde nos preguntaban qué idiomas se hablaba, si se jugaba, lo que conocían era el fútbol. El fútbol, el tango y por ahí el Malbec son los íconos más importantes, ¿no? Y entonces me viene a la mente, Elena, ¿somos un país turístico o somos un país que recibe turistas? Las dos cosas, yo creo, porque yo ahora estoy desarrollando otra cosa paralela al turismo extranjero, que es turismo para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y tengo una página en Facebook que se llama Magnífica Buenos Aires, después los invito también a ponerse en esa página. Y ahí voy haciendo programación mensual de distintos paseos para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos mucha demanda, porque la gente no conoce la ciudad. Claro, sí, 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 es verdad eso, no conocemos nuestra... Yo le preguntaba el otro día a alguien que vino aquí, y digo, ¿qué me voy a recomendar este fin de semana, por ejemplo, en tema de turismo religioso, que es tan rico en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, hay barrios que son realmente importantes, pero que no los conocemos. Y entonces es muy buena esta iniciativa de que los argentinos conozcamos nuestra propia ciudad, o conozcamos nuestro propio país, para después también ofrecer la hospitalidad al turista extranjero que viene. Claro, además son caminatas más o menos de dos horas. Algunas tienen entrada a algún lugar, otras son solamente la caminata por el barrio. Y la verdad que los que son caminatas tienen un precio que es menos que un tigre al cine, sale 200 pesos, viene mucha gente sola, que por ahí no tiene nada para hacer un sábado o un domingo. Y les estamos dando propuestas, distintas propuestas, todos los fines de semana. Bien, entonces, Magnífica Buenos Aires es la página, Elena. Sí, aquí se llama. Bien. Y para terminar, porque sé que tenés que entrar ahora a un lugar, aquellos chicos que están estudiando, que quieren estudiar turismo, porque dicen, bueno, es una posibilidad para viajar y para conocer, ¿están así o qué les recomendás? No, yo creo que sí, que brindan muchas posibilidades, y que hay mercado para todo, para el que quiere viajar, para el que se quiere quedar en la ciudad de Buenos Aires, como es mi caso, o para viajar al interior, por ahí para viajar ahora al exterior como tour director o tour conductor es un poco más difícil, porque ya no existe la época en que las salidas son acompañadas. Hay pocas agencias que lo hacen. En general, contratan a un guía local en cada destino. Pero bueno, hay algunas agencias que también lo hacen. Sí, sin ninguna duda que cada destino, si uno lo acompaña con un guía, es totalmente la mirada diferente, ¿no? Sí, el guía hace relatos, cuenta historias del lugar, y hace ver algunos detalles que a veces están a simple vista, y si no lo sabemos mirar, no aparecen. Bien, Elena, ha sido un placer hablar con usted, o contigo, realmente en este Día Internacional del Guía Turístico. Bueno, los invito a visitar la página, esa magnífica Buenos Aires, porque todo el mes de marzo tenemos todos los fines de semana, y algunos días de semana, su apuesta es súper interesante. Bien, ahora vamos a entrar y vamos a recomendar a toda la audiencia, la verdad que está bueno eso, después la comprometo, si quiere, en la semana, por ahí, seguir charlando sobre los distintos lugares, distinos, micro lugarcitos que uno no conoce, que son tan importantes para desarrollar, ¿no? Sí, con todo gusto. Un fuerte abrazo, Elena. Bueno, gracias. Muy bien, y feliz día, ¿no? Bueno, gracias, seguimos presentando. Gracias. Elena Salico, Guía de Turismo Profesional de la República Argentina, en este Día Internacional del Guía Turismo. La verdad que fue interesante la charla, lo que ella ha dicho sobre el tema de la seguridad, ¿no? Que bien hoy se puso el tapete y que fue realmente bastante acalorada en un momento. Después vamos a desarrollar el tema, pero bueno, fue un momento tenso también cuando una de las hoteleras del barrio de Once le dijo que se había cansado de que la robaran y que la habían mandado desde Bullrich hasta Santilli, hasta Larreta, y que nadie le había contestado. Santilli le dijo que llamara al comisario de la zona, que la iba a atender. Ojalá, ojalá, no solamente tenga que llamar al comisario, sino que también cubran todo este espectro para la seguridad, no solamente del sector turístico, sino también de todos los argentinos y quienes pisan nuestro bendito suelo. En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.